¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick con una nueva Unpacking y el día de hoy vamos a volver con la línea Lightning Collection de Power Rangers con el Black Ranger Zack. Así es amigos, ya hace unos meses que habíamos dejado de lado la línea Lightning Collection de Power Rangers, ese es porque estaba esperando a que las más recientes piezas finalmente tuvieran su digno resultado para poder añadirla a mi colección. Y vamos a empezar con el Black Ranger, el cual lo compré en la tienda llamada City Collectors, la verdad un trato muy amable y sobre todo muy buenos precios, de hecho aparte ya que desde el año pasado y por algunas circunstancias lo había pagado pero no lo había recogido hasta hace unos días, así que agradezco mucho que me hayan guardado la pieza tanto tiempo. Así que finalmente vamos a ver a Zack sacándolo del empaque. Y teniendo el blister fuera del empaque podemos ver que está conformado por el Black Ranger con un par de manos adicional, un pequeño blaster en dos modos, tanto en su forma de pistola como en una especie de navaja. También viene incluida la hacha de poder con un efecto de disparo y por supuesto la cabeza del actor de Zack. Y ya tenemos al Black Ranger fuera de su empaque y amigos esta es otra buena pieza de la línea de Power Rangers ya que está perfectamente representada. Aun cuando principalmente el cuerpo pues es otro repintado de todos los cuerpos que usa The Item Collection para esta línea de Power Rangers, únicamente hay ciertas variaciones como el casco, las armas o el cinturón y principalmente el color. Aun así debo decir que es una muy buena pieza que representa perfectamente al personaje. Para mi es todo un sueño volver a tener al Black Ranger en mis manos, así que continuemos con la reseña. Veamos al Black Ranger más de cerca comenzando por el casco el cual podemos ver que tiene un buen trabajo de pintura ya que refleja perfectamente la luz, se alcanzan a ver mis lámparas de arriba, la verdad es un muy buen efecto. También podemos ver como el visor está perfectamente esculpido, también lo que es la mascarilla completamente plateada y podemos ver ya de este lado mejor los detalles del casco del mastodonte con los ojos, la trompa y los colmillos representados en el casco. Pasando al abdomen pues encontramos el característico cuerpo que usa Hasdor para esta línea, la verdad muy bien esculpido, nada exagerado, con los tres rombos que caracterizan al uniforme de los Mighty Morphin Power Rangers. Observando los brazos pues podemos ver que tienen un buen nivel de musculatura, también encontramos algunos detalles en su uniforme, la cual hace que se vea bastante bien y por supuesto en la espalda encontramos los clásicos detalles del cierre que representa al uniforme y los rompos que complementan al mismo. Pasando a la parte media pues encontramos el cinturón blanco que tiene el Morpher con la moneda del mastodonte perfectamente esculpida, la verdad un buen detalle, también encontramos la característica bolsa para poder acoplar su blaster y por supuesto encontramos los clásicos guantes completamente blancos con algunos detalles y por supuesto los rombos de color. Pasando a las piernas pues encontramos también el clásico molde con algunos detalles de su traje, pasando a las piernas pues encontramos también el clásico molde con algunos detalles en las arrugas de su traje, eso sí no se notan tanto porque este es completamente negro pero es básicamente lo mismo que vimos con el Blue Ranger. Y por último encontramos las botas completamente blancas con algunos detalles y por supuesto los rombos de color. En cuanto a manos intercambiables el Black Ranger tiene un par de puños y un par de manos semi cerradas perfectas para sostener sus armas. Mencionando las armas pues tiene el característico blaster que como vimos con el Blue Ranger viene con la pintura completamente en rojo y blanco, veo que únicamente con la Pink Ranger pusieron esta parte de blanco con un tono de plateado. Vemos que Zack también viene con el blaster en forma de espada, la verdad no me acordaba mucho de que su blaster tuviera esta función salvo porque pues no todos los Rangers tenían espada en esta temporada, únicamente el Red Ranger. Y por supuesto no puede faltar el arma especial del Black Ranger el cual es su hacha de poder, la cual está perfectamente detallada ya que alcanzamos a ver incluso la moneda de poder esculpida en la parte central del hacha. Por supuesto tiene un gran toque de color y también tiene dos modos ya que no solamente funciona como hacha sino también funciona como blaster que incluye un pequeño efecto de poder para representar esa faceta del arma. Y por supuesto no podemos olvidar la cabeza del actor, que es la cabeza de Zack, que la verdad creo que se parece un poco al actor, la verdad no sé pues es un buen intento. Ha llegado el momento de ver las articulaciones que posee el Black Ranger The Lighting Collection, comenzando por el casco el cual lo puede subir hasta este punto y bajar hasta este punto, la verdad no mucho. También la puede mover un poco de lado a lado y girar en 360 grados, pasando a los brazos él los puede levantar hasta este punto, también los puede girar en 360 grados sin ningún problema, también tiene una muy buena articulación de mariposa. También posee una rotación de 360 grados en el bíceps, tiene doble punto de articulación en los codos, también tiene articulación de pivote en cada mano el cual puede subir, bajar y girar en 360. El torso pues está dividido en dos secciones y la primera se puede inclinar un poco hacia enfrente hasta este punto y hacia atrás no mucho, aunque se puede mover de lado a lado y girar. Con la principal puede alcanzar un Up Crunch para llegar hasta este punto y hacia atrás hasta este punto, la verdad un gran movimiento. Pasando a las piernas pues Zack las puede levantar hasta este punto, puede abrirse de piernas hasta este punto, también tiene la clásica rotación en los muslos. Tiene el doble punto de articulación en la rodilla y por supuesto la articulación de pivote en su pie, el cual puede subir, bajar, mover el tobillo y ya, no tiene articulación en el empeño. El Black Ranger de Black King Collection mide aproximadamente 15.5 centímetros de altura y comparada con otras piezas de la misma línea podemos ver como está exactamente del mismo tamaño que el Blue Ranger Billy y ligeramente más alto que la Pink Ranger Kimberley. Comparada con otras piezas pues también podemos ver como está prácticamente del mismo tamaño que el Blue Ranger Tommy y Lord Zed es ligeramente más alto que Zack. Ya pasando con algunas Ace of Swords de Dragon Ball, podemos ver como Zack es ligeramente más alto que Goku y por supuesto más alto que Krillin. Y por último podemos ver como Zack es más alto que la Dark Magician Girl de Figma, incluso el Mega Man X de Two Force está prácticamente del mismo tamaño que Zack. Y en conclusión mis counters, les puedo decir que el Black Ranger de Dark King Collection es altamente recomendable, ya que tiene un gran número de accesorios y un excelente trabajo en las articulaciones, sin mencionar el gran trabajo de pintura y detallado en el casco. La verdad es una gran adición a mi colección, si tú eres fanático de la primera temporada de Power Rangers, pues no dudes en adquirir ya tu pieza. Como yo lo dije al principio, he adquirido con nuestros nuevos amigos de City Collectors, la verdad un muy buen trato y muy buen precio, ya que lo aparté ya hace mucho en su restock y me costó lo que es el precio estándar de estas piezas. 500 o 550, la verdad no me acuerdo, pero fue más o menos en ese rango y tomando en cuenta estas piezas creo que vale por completo la pena y debo decir que no se tarden mucho porque aunque no lo crean, estas piezas también escasean y elevan su precio como no tienen idea. De hecho el año pasado el Red Ranger había elevado su precio por las nubes, pero afortunadamente ya estará llegando un restock y también lo vamos a reseñar en el canal. No me queda más que decir que si llegaste hasta esta parte de la reseña, felicidades porque eres un Hunter de corazón, no olvides dejar tu like y tus comentarios que yo estaré pendiente de ellos. También me puedes seguir a través de mis redes sociales para estar en contacto, Facebook, Twitter e Instagram. También te puedes unir al nuevo servidor de Discord, el link está en la descripción. Y por último te puedes suscribir al canal haciendo clic al botón que aparece justo aquí, o puedes ir a ver una de mis animaciones Stop Motion. También puedes ir a ver la Unboxing más reciente. Yo soy Maverick, este es Zack el Black Ranger, próximamente la Shadow Ranger y nos vemos en la próxima. Bye.